Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero que estéis todos y todas bien y como habéis podido leer el título del vídeo hoy, es un vídeo de avances del mes de enero, o sea, los primeros avances del 2020, acabamos el año con los últimos avances del 2019 y empezamos con los primeros avances del 2020. Bueno, sin más, vamos a empezar. Primero os voy a enseñar los proyectos nuevos que he empezado este año. Mirad, he empezado tres, ya sé, es una locura, pero bueno, no son tres proyectos grandes que creo que en este año los puedo acabar. Vamos a empezar con el primero. Mirad, el primero es este que ya lo enseñé en mi vídeo de proyectos del 2 para el 2020 y es un sal de Black World y que estamos haciendo muchas, muchas compañeras. Ya estamos en la semana sexta y es este. Yo ya lo tengo hecho. La verdad que el de esta semana era muy sencillito. Creo que cuando os enseñé el proyecto, cuando os dije que este era un proyecto para el 2020, creo que tenía estos dos bloques. y hemos hecho, pues, estas cuatro semanas. La verdad que es un proyecto que me está encantando. Es muy divertido de hacer y muy ameno. Bueno, se hacen un ratito, no en 15 o 20 minutos, se hacen un poquito más, pero a mí me gusta mucho hacerlo. Bueno, os intentaré poner una foto de cómo lo enseñé la última vez y este es uno de ellos. Bueno, también os dije que iba a hacer con unas amigas un proyecto navideño a lo largo del año y que lo empezamos ahora en este mes de febrero. Nada, yo llevo muy, muy, muy poquito y os voy a decir cómo vamos a ir haciendo un trocito cada mes. Mirad, os voy a decir el trocito que tenemos que hacer este mes. Bueno, pues mirad, este mes hemos decidido que vamos a hacer así, toda esa parte, es decir, desde el ratoncito, desde los regalitos estos que son tonos verdes, azules, el ratoncito y estas estrellitas. Y así lo de alrededor, lo que ocupa así, esta parte hacia la izquierda, eso es lo que tenemos que bordar en el mes de febrero. Y yo ya lo he empezado, no me pude aguantar las ganas y mirad lo que llevo. Mirad, a ver. ¿Veis? Ya he hecho parte de la decoración de arriba y a ver, esperaros que os quito así para que lo veáis porque estaba haciendo eso del regalito. He hecho las dos estrellitas y ahí tenéis el ratoncito, mirad. Y estoy haciendo el regalito azul. Deciros que la tela que estoy utilizando es una tela que se llama Lucan, que compré en Casa Zenina. Se asemeja mucho al lino, de hecho lleva lino y algodón. Y a mí me gusta como se cose. Sí que es verdad que hacía tiempo que no cosía, como yo digo, antes de que inventaran lo del pilo frisio. Y bueno, aunque yo lo he cuadrícula y tal, pero hay que contar. Y la verdad que hacía tiempo que no contaba. Y me ha recordado pues eso, cuando yo empecé a hacer el punto de cruz. Bueno, deciros que este lo estoy haciendo con un hilo CXC íntegro. Y bueno, me queda por bordar este mes lo que son los regalitos que están por aquí y la fenefa que va así por aquí. Luego, otro proyecto que también he empezado es este. Mirad, es este. Es el hogar de una bordadora. Ya os expliqué los colores que iba a utilizar. Y bueno, pues lo empecé el otro día. Lo empecé el 5 de febrero, o sea, antes de ayer. Y la verdad es que llevo muy poquito, pero os voy a enseñar. Mirad. Lo que llevo de este proyecto es muy, muy, muy poquito. Mirad. Llevo solo la fenefa de la parte de arriba, que nada, ahí me quedan por hacer dos cruces. Y listo. Este proyecto lo estoy haciendo en la misma tela. Os la voy a acercar así para que la veáis. En la misma tela que la de los ratoncitos. Pero este lo estoy haciendo con hilos DMC y con hilos anchor. Cubren igual de bien, como podéis ver, que es los CXC. Y nada, también me está gustando mucho. Y tampoco os puedo contar mucho más de este proyecto. Porque como solo llevo eso, pues no os puedo contar mucho más. Bueno, pues estos tres proyectos que os he enseñado son los proyectos nuevos que he empezado este año. Y ahora ya vamos con proyectos que ya tenía yo del año pasado, del 2019, que ya lleváis viendo un tiempo. Bueno, mirad. Os voy a enseñar el famoso proyecto de Harry Potter. Que me queda poquito, me queda poquito, pero todavía me queda nada. Me queda muy poquito. Yo creo que en este mes creo que lo acabo. Y mirad. Os iré dejando fotos para que veáis los avances bien, aunque yo los vaya explicando. Mirad. Lo veis así bien. En el anterior vídeo yo tenía hasta aquí. Tenía las cabecitas de estos personajes y ya está. Por lo tanto, he cosido todo esto de aquí hacia abajo, todas estas letras y todo, 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 todo esto. Y me queda, bueno, pues, esta, lo que es así, esta esquinita. Os lo voy a acercar para que lo veáis. Lo que he cosido, ¿veis? He cosido, he vestido a los muñecos, que los tenía sin vestir. Y luego, bueno, esta parte la verdad es que lleva bastante de dorado y de plateado, ¿veis? Este me encanta cómo ha quedado, es como, es como un collar y ha quedado precioso. Ahí va un motivo bordado, que todavía no lo he bordado, ¿veis? Más dorado. Y luego, mirad estos, cómo quedan. Y mirad, ¿veis? Ahí va más dorado, dorado. La copa esta queda súper chulísima. Eso es como una diadema. Y mirad, ¿veis? Y la verdad es que queda precioso. No me coge, mirad, si es que es larguísimo, no coge entero, ¿eh? Mirad, no coge entero en la cámara. Pero, como siempre os digo, me está encantando hacerlo. Y mi hijo ya deseoso de que lo acabe. ¿Cuándo lo acabas, mamá? ¿Cuándo lo acabas? Uno porque lo acabe y quiere verlo colgado en su habitación. Y el otro porque quiere que acabe este para empezar el suyo. Así es que, bueno, pues como podéis ver, es avanzado un buen trocito, ¿eh? Que es todo esto, ¿sí? Ahora que lo estoy viendo, que lo he sacado del bastidor para que lo veáis, ahora es cuando me estoy dando cuenta de todo lo que he avanzado. Y parecía que no. Bueno, pues este es el proyecto de Harry Potter. Y luego, otro proyecto que ya sabéis que me tiene fascinada, 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 es mi heaven. Os aviso, la tela está muy arrugada porque lo he sacado del bastidor. Tenía que mover la tela del bastidor y digo, bueno, pues ya la saco para que vosotros lo podáis ver bien, vosotros y vosotras. Y está muy arrugada porque la tela la tengo metida en el cubrebastidor y está ahí, pues eso, pues arrugada. Pero, mirad, cada vez que lo veo es que cada vez me fascina más. Mirad, 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 mirad qué cosa más bonita. Mirad, 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 mirad. La anterior vez estaba saliendo ya por aquí la carita de por aquí del gato y todavía salía ya la patita esta, pero todavía le quedaba por aquí. Salía la pompa, pero esta parte tampoco estaba... Lo voy a poner así para que lo veáis mejor. A ver, os lo voy a acercar un poquito. ¿Veis? Y este es mi avance, o sea, el avance es todo este trocito de la cara, toda esta parte de por aquí de la patita del gato. Y aquí, mirad, ya está saliendo otra pompa y aquí esta verde también será otra pompa. O sea, que he cosido todo esto. De todas formas, la foto que la estaréis viendo lo podéis apreciar mejor. Ya sabéis que es un sal que hago también con otra amiga. Os estará apareciendo ahora mismo la foto de como lo tenía la vez anterior. La verdad es que tiene unos colores preciosos. Y ahora os saldrá la foto de su avance. Ella ha decidido tirar hacia arriba, todas las botellas hacia arriba. Y espectacular también. La verdad es que está muy divertido hacer el mismo jeven con otra persona que lo empieza por un sitio diferente al tuyo. Porque así vas viendo cómo va quedando por un sitio y por otro. Y la verdad es que es muy divertido. Bueno, pues ahora os voy a enseñar los proyectos que llevo empezados de los kits impresos. Sabéis que yo a mí siempre me gusta tener un kit impreso empezado. Y bueno, tengo dos empezados. Uno de ellos no lo he tocado porque hasta el 1 de febrero había que hacer una entrega. Yo la entrega ya la tenía hecha y la verdad es que en estos días no lo he tocado. Pero si queréis os lo enseño. Bueno, pues mirad. Como sabéis, es un sal del grupo de Facebook que tenemos Paloma y yo. Del grupo de Facebook de bordados y puntos. Que en un principio pusimos realizar un folio, la entrega de un folio cada dos meses. Pero nos hemos dado cuenta que el kit no es de los sencillos, que tiene bastante confeti. Y hemos decidido poner un folio cada tres. Para que si nos dé más tiempo no andemos con agobios. Porque este hobby es para no agobiarse. Al revés, es para disfrutarlo. Entonces, el segundo folio era hasta el 1 de febrero. Bueno, yo ya hice la entrega y bueno, pues ya voy a intentar volver a cogerlo. El folio que yo voy a hacer va a ser este. Entonces es un folio muy, muy sencillito. Supongo que llegará, mirad. Creo que llegará así por aquí. Una cosita así. Y el folio que me toca esta vez es muy sencillito porque me coge mucha parte del cielo. Sí que es verdad que el último que he entregado, la verdad es que tenía mucho confeti. Y bueno, pero el resultado me encanta. Espectacular. Bueno, pues este no me voy a enrollar más porque no tengo nada más hecho. Luego, también sabéis que empecé otro mientras que esperaba que llegara el plazo de la entrega. Y empecé este de los ositos. Mirad. En el vídeo anterior, cuando lo enseñé, solo tenía cosido así una parte así de por aquí y nada más. Mi avance ha sido rellenar lo que me quedaba de esa parte y ya va saliendo, ¿veis? Ya va saliendo por ahí el osito haciendo así este fondo. Y os dije que esto blanco, el kit no pone que hay que coserlo. Pero yo os dije que sí, que yo lo iba a coser. Es parte de una almohada que tienen detrás los ositos, en los que están apoyados. Y como tenía partes grises y lo blanco no se cosía, no me gustaba que se viera ahí la tela. Porque me da la sensación de que está como inacabado y yo decidí coserlo. Y bueno, pues así va, ¿veis? La verdad es que va a quedar muy bonito. Mirad, os lo enseño por la parte de atrás porque así veis mejor, ¿veis? Tenía cosido uno un poquito de por aquí, nada, muy poquito. Y entonces lo que he cosido ha sido todo esto por aquí, esta parte del osito, parte de por aquí arriba. Bueno, ¿veis? Pues así. Así va. La verdad es que va a quedar muy, muy, muy bonito. Hasta aquí son mis avances. Madre mía, ahora que me pongo a contar, pues os enseño unos cuantos. Y ahora os voy a enseñar el tan esperado avance de mi marido. Que es un buen avance, pero como siempre digo, él solo lleva ese proyecto. Entonces él solo cose ese proyecto y pues los avances se notan más que los míos porque yo llevo unos cuantos. Pero bueno, mirad, os lo voy a enseñar. Lo saco de aquí porque lo tiene todo guardadito. Y lo pongo aquí para que lo veáis. Mirad, ya al revés. Hasta al revés le queda ya, le queda bien. Y mirad, mirad, mirad. Es espectacular. Precioso. Le está quedando precioso. A ver. Creo que la anterior vez había cosido hasta por aquí. De todas formas, os tiene que estar saliendo la foto. Y toda esta parte, entonces ha avanzado lo que es esto. Toda esta parte hacia abajo. Y todo esto, todo esto, todo esto hacia abajo. La verdad es que está quedando muy bonito. A ver, las zonas blancas que veis así por aquí, no es que vayan, veis, mirad. No es que vayan blancos. Es que él dice que esos puntitos los aprovecha cuando le sobra hilo de otra zona que es el mismo símbolo que este. Entonces si le sobran un trocito, pues ese trocito va y hace el par de cruces que le queden. Vamos, que él se entiende, él se apaña. Os lo voy a acercar. La cobertura es muy buena, mirad. Y le está quedando muy, muy bonito. A mí me está gustando muchísimo. Es un kit grande. La verdad es que es grandecito. Tiene 290 cruces por 210. O sea que es grandecito. Es lo que me ha dicho que ahora esta zona de por aquí central que es más complicada. Yo creo que lo veis complicado porque tiene mucho cambio de color. Pero vamos, que él poco a poco lo va a ir haciendo. Y bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Hasta aquí todos nuestros avances. Que espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que espero veros en próximos vídeos. Que cosáis mucho, 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 mucho. Y que seáis muy felices. Adiós.